Y para ti Géminis, 5, 4, 3, a 2 días de acabar el año, así es que échele ganas, valore lo que tiene, esos apapachos, todavía te he visto medio torcidón, como que no has perdonado a alguien, desde aquí te estoy viendo, el universo te está diciendo que ya estamos a 2 días de acabar el año, del conteo, de las cosas nuevas, y tú todavía no perdonas las faltas, o sea, como que alguien que te hizo algo, tú ya perdona en tu interior, deja todo atrás, Vístete de cosas viejas, rómpelo antes de estos 2 días, para que venga lo nuevo, que se vaya lo viejo y que venga lo nuevo, Géminis.